...de la salud del querido Jorge Lanata, tercera operación, Álvaro, en el día de hoy, ¿no? Claro, en 120 días será la tercera operación de Jorge Lanata, ayer Elba Marcovecchio estuvo en vivo, con nosotros en vivo el domingo, contando que está en las mejores manos, que había pasado las últimas horas estable, la segunda operación no fue lo exitoso que se pensaba justamente por su estado de salud, estaba internado hace varios meses y esto dificulta el día a día, por eso por prevención, se decidió que haya una tercera etapa de operación, que es en la jornada de hoy. También hablando del entorno médico, recordemos que también quien era su clínico está nuevamente cercano a él. Bien, vamos a tomar contacto con Marcelo Padovani, del Hospital Italiano, la expectativa que esto genera en el día de hoy. Marcelo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Guille? Buen día. Entró cerca de las 7 de la mañana su mujer, Elba Marcovecchio. Por lo tanto, tenemos entendido que las hijas también están, no las vimos ingresar, pero aparentemente también están. Claro, es una situación clave de Jorge Lanata en el día de hoy, como decía recién Álvaro, tercera operación en una semana, ¿no? Si mal no recuerdo, porque esto comenzó la semana pasada, tercera operación. Hoy es un día también especial porque se cumplen cuatro meses de internación. Ustedes imagínense una persona cuatro meses en cama, internada, intubada, en terapia intensiva. Claro, estamos hablando, Guille, entre el Hospital Italiano y el Instituto Santa Catalina, donde ha sido trasladado un par de veces la nata para su rehabilitación. Lamentablemente, las infecciones provocaron que vuelva, en este caso, al Hospital Italiano, donde está internado ahora. Pero toda la expectativa está puesta en... Estamos esperando novedades, por supuesto. Ustedes saben que en cuanto a la salud es muy reservada la información, que trasciende solamente es un parte médico del Hospital Italiano que se emite todos los días. El último fue el jueves. Y si te parece, repasamos lo que decía ese parte médico que hablaba precisamente de que estaba intubado, que estaba sedado, que tenía algún tipo de problema renal. Recordemos, además, que está trasplantado la nata, ¿no? Tiene un trasplante de riñón, está inmunodeprimido. Esto le provoca ciertas complicaciones, le bajan las defensas. Bueno, es una situación complicada que la que está sufriendo Jorge Lanata. 120 de internación y hoy una nueva operación, Guillo. Sí, a ver, lo que le habían hecho fue una reexploración quirúrgica, así lo denominaron, a partir de la operación del isquemia intestinal. Obviamente, Jorge no está pasando por su mejor momento, por estas horas. Se hablaba de cadenas de oración. Se bajó un poco la espuma con el tema de cómo está la relación de Elba Marcovecchio con las hijas. De hecho, ustedes en el programa le preguntaron y ella prefirió dejarlo ahí. Dijo, dejémoslo ahí, no es momento para hablar de esto. Lo importante es que Jorge esté estable. Me parece que ese es el término que utilizó la propia doctora Elba Marcovecchio cuando se refirió a la salud de su marido, ¿no? Sí, sí, hablaba de que estaba estable. Y dejémoslo ahí cuando se le preguntaba por el entorno familiar. Eres bárbara la hija de la nata, quien está más cerca y quien con su esposa están llevando adelante estos días. Después, lo que habíamos comentado la semana pasada, la intervención judicial, de que las hijas tenían que tener participación también en el día a día en las ediciones sobre la salud del periodista argentino. Exactamente. A ver, Marcelo, yo creo que acá es cuestión de esperar de que hablen los médicos también en virtud de la gravedad ya conocida. Vos decías cuatro meses, sí, es una internación interminable en donde todos queremos alguna vez escuchar que lo van a pasar a una sala común, que Jorge Lanata evoluciona favorablemente, pero me parece que es la lucha del día a día, ¿no? Más allá del objetivo o de la esperanza que tiene la familia, que es de verlo bien, de que el propio Lanata pueda hablar, de que pueda dar su opinión respecto de todo lo que ha pasado y que entendemos, desconoce hasta el momento, ¿no? Sí, un dato importante el que señalás, Guille, el tema de la expresión de poder expresarse. Claro, por él mismo. Hace unos diez días aproximadamente estuvo la jueza aquí, ¿no?, preguntándole, bueno, suponemos que en ese caso estaba lúcido Lanata, porque fue él mismo quien le dijo a la jueza que no había problemas en dar informes acerca de su estado de salud. Sin embargo, los informes, como digo, Guille, como debe ser, ¿no? En definitiva, se conoce el estado de salud de Lanata a partir de informes oficiales de partes médicos oficiales del hospital italiano. Bueno, estamos esperando eso, ¿no?, que el hospital informe si es que lo operaron, cuándo lo operaron y cómo salió la operación, Guille. A eso estamos atentos a esta hora del lunes. Te cuento, Info, Guille, que todavía no lo han bajado al quirófano, me están diciendo. Se está demorando esta tercera operación de Jorge Lanata. Le preguntaba a llegados cuánto se estima que podría durar la operación y me dicen unas tres horas, pero como todas se han complicado hasta ahora y tuvieran que cortarlas y reprogramar con una, me dicen una palabra puntual, es una encarnización, la que están viviendo, la que está viviendo el mismo Jorge y también la familia. Por lo que entiendo yo en el entorno, no tienen mucha expectativa al éxito de esta tercera operación. Entiendo que él va en diálogo con ustedes, Álvaro dijo que está en las mejores manos, pero que es un día que vuelve a generar muchos nervios por el tema de la anestesia. Claro, y sobre todo la primera operación. ¿Te acordás que nos habían contado que se tardó mucho porque no tomaba la anestesia y es producto también de estos 120 días de internación y todo lo que es que esté estable la medicación que va tomando? Sí, ella se la notó mucho más tranquila, más allá del rigor y la situación que está viviendo y que se mantiene el pedido de cadenas de oración. El sábado, Bárbara, su hija, posteó en sus redes sociales una historia donde estaba tomando la mano a su papá y contando un poco lo que eran estos días. Pero sí, de lo que era la gravedad ayer por la mañana, él lo abajó un poco, pero claro, el Estado sigue siendo crítico. Bueno, Marcelo, total prioridad. Llámanos ante alguna novedad que surge del Hospital Italiano, alguna presencia de alguien que quiera hablar. Hasta luego. Dale. Las 9.25 en toda la República Argentina. Esto está pasando ahora, atención. Otro choque múltiple, esta vez frente al Museo de Bellas Artes, es pleno barrio de la Recoleta, allí en Puerredonia, Avenida del Libertador. Está Cristian Baglietto con toda la información. Cristian, buen día. Contanos qué pasó. ¿Cómo te va, Guillermo? Buenos días. Bien, lo está mencionando. Un siniestro vial en cadena, protagonizado por cuatro vehículos y como consecuencia del fuerte impacto, cinco personas resultaron heridas. En el lugar hay reducción de calzada por operativo del SAME, centrado a tres personas hacia el Hospital Fernández y dos hacia el Hospital Rivadavia. Este siniestro vial en cadena se originó por la intracción, Guillermo. Lamentablemente, ahí estamos observando que uno de los automovilistas, el taxi, frenó porque el semáforo estaba en rojo. El auto que venía detrás no lo vio por distracción al volante, chocó. Y los otros dos también chocaron. ¿Por qué se da este siniestro vial por distracción al volante? Hoy estamos observando el último auto que venía a fuerte velocidad porque si no uno se entiende cómo quedó destruida la parte de adelante. Lo cierto, Guillermo, que eviten Avenida Libertador porque está congestionada. La alternativa es tomar por pachisco de medio que el tránsito allí es más fluido. Bueno, ahí estamos trabajando. Reiteramos frente al Museo de Bellas Artes, por Redona, Avenida Libertador. Cristian Baglietto, como siempre, con la información más completa desde la central de tránsito. Gracias, Cristian. Hasta luego. Hasta luego, Guillermo. Chau, chau. Señor y señores, la selección argentina está entrenando. Lionel Scaloni está craneando cuál va a ser el equipo de mañana y va a haber confundido.